Volvimos a acertar, somos los mejores canales del PSG Ah, por eso los lentes Tres goles de Mauricio Pochettino Además, declara Neymar, volveré mejor y más fuerte tras su lesión Y te vamos a decir cuándo va a volver a las canchas Además, tertulianos se descaran y sacan todo su **** contra el PSG Saludos a Tres Alam Tecnología y Elvin Samuel Muchas gracias por tu consejo Sí, no sé por qué no te puedo responder el mensaje Pero tengo en cuenta tu sugerencia Además de que por eso estoy ya partiendo un poco el previo Muchas gracias Comenzamos Señoras y señores, se mueve la cabina, ¿qué pasa? Tremendo lo que... Hola, ¿qué tal aficionadas y aficionados al Paris Saint Germain? Bienvenidos al canal acerca del PSG Donde te decimos cosas que no vas a ver en ningún otro lado Busquen por internet y van a ver que no las van a encontrar Primero, lo más importante, ¿qué pasa con Neymar Jr.? Pues seguramente el partido fue muy temprano Para acá, para Latinoamérica y Estados Unidos Ya para Francia y España fue un poco más tarde Pero pues Neymar tuvo una lesión muy aparatosa, muy preocupante Bien, nosotros nos vamos a enfocar en qué tiene y cuándo creemos que va a regresar a las canchas Bien, preguntando, investigando Nos encontramos que muy probablemente Neymar tiene un esguince de segundo o de tercer grado El tobillo tiene tres tendones Depende de qué tanto estén rotos esos tres tendones Se determina el grado de la lesión Bien, nosotros nos fuimos a investigar los tiempos de recuperación A los foros y revistas fisioterapeutas Y nos encontramos lo siguiente Esguince de segundo grado tarda en sanar entre 30 y 65 días El de tercer grado toma entre 50 y 67 días Muy probablemente la lesión de Neymar acá nosotros por la información que tenemos Y nuestro conocimiento recientemente adquirido Pues podemos decir que más o menos regresará a las canchas dentro de un mes Entonces para enero y ya mucho más seguro hacia la entrada de febrero Que es donde ya empiezan las instancias definitorias Tanto en el campeonato como en la Champions League Esperemos ya tenerlo de regreso a puntito Muy aceitado Y dentro de todo lo malo Pues lo bueno que pues lo manden a Brasil Que lo visite su hermana que la quiere mucho Su familia Cambie un poco las ideas Y cuando termine su recuperación Regrese más afinado Con mucha más frontería Y lo más importante sano y feliz Fuerza Ney, fuerza Inauguro en este momento oficialmente la sección de Historia del Partido Y para eso me pongo los lentes una vez más Porque somos el único canal Ah te abro la ventana Somos el único canal Medio de comunicación De el mundo Que predijo que iba a alinear ramos de titular Lo pueden ver en el previo Que hicimos Se los dejo en comentario fijado Ahí está la prueba Realmente no tenemos una bola de cristal No somos gurús No nos gustan los gurús Y tampoco los abelos todos Pero el cariño y el tiempo que dedicamos al canal Y la historia que ya traemos De estar muy inmersos en este mundillo del PSG Que me apasiona mucho Pues me permite dar ese tipo de buenos chispazos Por eso aquí como lo acabamos de comprobar Hacemos los mejores previos Si necesitan la mejor información antes de un partido del PSG El que hay que saber O información para ver el partido con un poquito de más expectativa O morbo O más informado Nada más Además Suscríbete a este canal Ya que hablamos de la alineación Se las muestro Y aquí también Volvemos a sacar pecho Nada más Fallamos con lo de Danilo Una calca de nuestra alineación Que propusimos en el previo Bueno, predijimos Solo Danilo Pereira por paredes Wow Realmente somos unos buenazos Y no solo nosotros Toda nuestra comunidad Suscriptores Y nuestros canales hermanos Hablando de alineaciones Si ven el parado hoy del PSG Es un tanto cuanto diferente Al clásico 4-3-3 replegado Que venía presentando Mauricio Pochettino ¿Qué cambia en este partido? Pues miren la alineación del San Etienne Como pueden ver En el centro del campo Está muy despoblado Esto en otras palabras Es dicho Pochettino PSG Los voy a contragolpear Y como responde Mauricio Pochettino Y su staff Pues con esta alineación Que si esta alineación Llevara subtítulos Diría Yo también Te voy a contragolpear Y más duro Y pues sí Fue lo que pasó En este partido Casi el medio campo roto Bueno Como se juega la Liga Una liga que se juega a contragolpes Muy física Muy rápida Que se meten muchos goles Y tienen partidos muy muy entretenidos Por ejemplo Les dejo Como fue la jornada 13 Realmente es divertido Hablando de Mbappé ¿Qué le está pasando a Kylian Mbappé? Realmente falla 3 Manos a manos Con el portero La jugada De la expulsión Pues bueno No tiene oportunidad de disparar Pero Mbappé ya está fallando mucho Si hacemos un análisis Muy rápido Pues Ha tenido 4 Ocasiones de goles En los últimos 2 partidos Cara a cara Con el portero rival Y solo ha metido La del Manchester City Entonces Tiene 4 Mete una 25% De efectividad Imaginen Que tenga el 50% Este equipo sería otro Hablando de la expulsión Muy bien expulsado El jugador del Saint Etienne Y si me apura No solo es expulsión Sino Es Dos o tres días En un separo Ya que realmente Este jugador Si ven la imagen Se barre Con una pierna Tan falla Y se da cuenta que falla Que la pierna Toca el piso Como diciendo Ah Aquí Claudico Pero al ver Que se le va Mbappé Como karateka Le suelta la patadota Con la otra pierna Realmente Con la intención De lastimar A un compañero Y aquí Los tertulianos De verdad Que no se aguantaron Y sacaron su piso Al Paris Saint Germain Bueno Lo voy a dejar aquí Tantito pendiente Esto Y pasamos al minuto 44 El gol del PSG Donde viene el gol Ahorita hablamos del gol Un poquito más adelante Y estos mismos comentaristas Empiezan a decir Que injusto Para el San Etienne No es posible El San Etienne Merecía más No 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 Expulsión y gol Dicho esto Traigo para acá Lo de la jugada De la expulsión Y les digo Oigan Realmente A esta gente Que le pasa La expulsión Decían Que no Que el jugador Se patinó Y que un resbalón Y que era para amarilla No Es muy claro Le tira una patada De karateka Con la intención De lastimarlo El jugador Del San Etienne ¿Por qué disculparlo Y decir Que no se merecía Más que una tarjeta amarilla Realmente muy muy triste Y viene la jugada Del gol Del PSG El primero De Marquinhos Una jugada A táctica fija Muy bien trabajada Se ve que le ensayan Ahí se ve El trabajo De Pochettino Ahí viene El primer gol De Pochettino Porque es su estrategia Ellos Si fueran objetivos Como dicen Solo tendrían que decir Ah Que buena jugada De táctica fija Muy buen gol Felicidades O Solo buen gol Y la jugada De la expulsión Oigan Realmente Estos tipos Ya se les ve En mi opinión Un resentimiento Al PSG Buscan Cualquier oportunidad Pero cualquiera Para decir Lo que les encanta decir El PSG Tiene mucho dinero Pero el dinero No gana Los campeonatos Ah El PSG No sabe gestionar Las estrellas Muy mal El PSG Odiamos al PSG Porque no tiene dinero Porque tiene dinero Y mi Real Madrid Y mi Barcelona No Realmente lamentable Todo esto En mi opinión No es que de verdad Lugares comunes Que los repiten Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Ya por favor Yo creo que hasta La audiencia Que le gusta escuchar Eso se aburre Bien Pasamos ahora Al gol De San Etienne Y aquí Si reconocemos La buena ser Del equipo rival Un pase Exquisito En el gol Del San Etienne Pero En este gol Hay muchas cosas A decir Miren el esquemita Que les hice ¡Wow! Aquí Dos cosas Muy interesantes ¿Qué hace Bernat En el centro Del campo? ¿Y qué hace Hakimi Del lado izquierdo Su lado Es el derecho Esta es una fotografía Al momento Del toque Del San Etienne Realmente Un desorden Defensivo Muy muy Pronunciado Ahí los que están Mal ubicados Son Hakimi Y son Bernat Ya los venía Yo echando Porras Saqué la matraca Por ellos dos Y me salen Con esto Pero que bueno Que solo fue Esta ocasión No cometieron Demasiados errores Y en general Lo hicieron De manera Correcta Pero miren Esto es muy Diciente Del desorden Defensivo Que muchas veces Tiene el Paris Saint Germain También Que podemos ver Aquí Pues que realmente No fue Gol Bueno si fue Porque lo marcaron Pero Era fuera de lugar El reglamento Dice De que Miren Los dos jugadores Que entran Por este costado Viene el pase Los dos Delanteros Del San Etienne O los dos Que entran a atacar Hacen por el balón Uno Estaba en buena posición El que termina Rebotando el balón Contra Donnarumma El otro Estaba en fuera De lugar Pero hace Por el balón Entonces el nuevo Reglamento Dice que eso Se debe de sancionar No lo sancionaron Marcaron el gol Y pues bueno Yo pregunto Bueno Si no lo vas a aplicar ¿Para qué está el reglamento? Bien Pero buen gol De San Etienne Desorden defensivo Del PSG Pero bueno Vamos a retomar esto Un poquito más adelante Ya vimos Un gol de Pochettino Ahora vamos a ver Los otros dos ¿Por qué decimos esto? Ok Viene La expulsión Del San Etienne ¿Qué hace el San Etienne? Dice Bueno Yo quito A un agente ofensiva Y Mi defensa La justo Para dejarla Tal y como Empecé el juego Para no llevarme Una goliza Esto Lo detecta Pochettino Y dice Ah Me sobra a mí Un central Entonces Vamos a ver El gol de Di María Que Es una Botada de Messi Atrás Para hacer Di María Estrategia número 3 Gran gol de Di María Pero fíjense Como Ramos Ya estaba listo Para rematar Incluso levanta la mano Y pide el balón Esto es Porque Pochettino Sabe Que le sobra un central Y los manda al ataque Esto Se repite En el último gol Del juego Que lo mete Marquinhos Aquí sí El mismo Marquinhos Remata Y hace el gol No es coincidencia De que Marquinhos Haya metido dos goles Y es precisamente Por esto Me Sobra un central Central Que me sobra Al ataque A la carga Bien Pochettino Ahí Por eso digo Que los tres goles Son de Pochettino Porque el primero Como ya lo vimos Pues fue una jugada Prefacata Y bien Hasta aquí El análisis Es un partido Muy poco Fuera de lo común Traté de rescatar Las cosas Que nos van a servir Para el futuro Pero el juego En sí Con lluvia O nevada Con el número 17 Del juego No exigió Demasiado Al equipo La lesión De Neymar Que conmocionó A todos Un partido Muy poco Fuera de lo común Pero sí Que rescatamos Lo más destacable Bien Ahora sí Vamos a la sección De reacción Diagonal Opinión Reaccionamos Al regreso De Sergio Ramos Lo hizo muy bien Como lo decía Un doctor Especialista En el tema Que Para él Y lo había visto Otros jugadores En esa misma situación En esa misma edad Ya se hubieran retirado Sergio Ramos A sus 35 años Regresó Y lo hizo De manera correcta Se notó La diferencia Amén Del rival Amén De la situación Muy en particular Pero 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 Pues realmente Lo hizo de manera correcta Y se sintió La presencia de Ramos En esa defensa central Que nos Este Que vaya Que nos hace Mucha falta Para Mejorar Y ganar La Champions Estrategia Mbappé Falla Tres Cara a cara Con el portero Bien Como ya lo he dicho La estrategia De este equipo Es Irse al ataque No prioriza La defensa Prioriza La transición A toda velocidad Una vez Recuperado El balón En la zona Baja Entonces Es primordial Y El bienestar De este equipo Va a depender De que Sus delanteros Metan goles Hoy Messi Falla uno Mbappé Falla tres Imagínense Que de estas cuatro Falladas Metan dos Un marcador De cinco Por uno Hubiera sido La locura Los tertulianos Estuvieran diciendo Que es el mejor Equipo del mundo Pero primero Este equipo Por eso se ve mal Porque falla En eso Que es primordial En lo que intenta Presentar en el campo Si ven las estadísticas Del PSG Es un equipo Que llega Siete Ocho veces Y remates Al arco Mete Entre seis Y cuatro Una efectividad Más o menos Del cincuenta por ciento Ven equipos Como los de Guardiola Que les gusta El famoso Tiki-taka Y transitar Mucho el balón En medio campo Pues tienen Veinte Diecisiete Dieciocho llegadas Pero solo Cuatro Cinco Seis tiros Al arco Entonces Esa estadística Que les digo Es muy Reveladora De Que pasa Que hacen con el valor Estos dos estilos De juego Pero Lo primordial Del PSG Es meter Esas Porque te van a atacar Mucho Pero La idea es que tú Metas tus goles Si que es verdad Que la defensa Le hace falta Mejorar ¿Por qué? Porque en momentos De crisis Donde Que este año Se han vivido Muchísimos Donde los delanteros Nomás No la metan Pues bueno La defensa Tiene que sacar La cara Y equilibrar Cosa que tampoco Cosa que tampoco Está pasando Por eso Se ve mal Este equipo Pero Estrategia Hay Pero Hay que puntualizar Realmente Los fallos Muy puntuales Y los jugadores Que están fallando ¿Por qué? Aquí realmente En este mundo Del fútbol Medios de comunicación Hay como Una ley No escrita De que el entrenador Siempre tiene la culpa De que así Es el fútbol De que vamos A generalizar Y si algo sale mal Es culpa del entrenador Aquí En este canal Lo que yo quiero hacer Es ponerle Nombre y apellido A lo que realmente Falla En un equipo De fútbol También Por eso Somos únicos Y por eso Debes de suscribirte Bien Pues Aquí está la reflexión Espero me haya explicado Porque es muy 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 interesante Los que piden La salida De Pochettino Que sean Me gustaría Porque cada quien Pide la salida De Pochettino Desde el minuto uno Está en todo su derecho Pero bueno A mí me encantaría Que se pidiera su salida Porque oye Pues mira Ya entró febrero Ya es tu segundo año Y pues No funciona No funciona Pues porque a lo mejor No es la estrategia Adecuada Para el PSG O Decir No me gusta tu estilo Y pues quiero un estilo Que tenga más el balón Entonces Ahí sí Claro Fuera Pochettino Pero pues bueno Le falta un poquito De tiempo Como digo yo Vamos a esperar A febrero Ahora Bien Vamos a las calificaciones A Ney No le pongo calificación Se me haría muy anticlimático Y muy grosero De mi parte El once destacado A Di María Y Marquinhos Di María Me gustó Quiero jugar Quiero ir al medio campo Levanto la mano Está bien Di María Adelante Y fue relevante Fue trascendente Bravo Di María El medio campo Un nueve Nada demasiado destacado Pero sí un poquito Nivel alto Del esperado Donnarumma Un diez Lo hizo de manera correcta Ramos diez Y las calificaciones Más baja Pues para las dos Alitas defensivas Que vieron el gol Que hicieron todo Un desastre Y bien Ahora Una última cosa Los dejo Con Un verdadero Defensa central En la imagen De la salida Alepari ¡Gracias!